La reina Isabel II Considerado uno de los más importantes para la familia real británica, la duquesa de Sussex lució un vestido Carolina Herrera con un coqueto detalle pues sus hombros quedaron al descubierto. Además usó un sombrero Philip Triss y rosado pastel. Su maquillaje fue muy discreto y de nueva cuenta resaltó su belleza natural. Foto, su atuendo fue lo que rompió todo protocolo de la realeza, pues a las duquesas se les exige utilizar trajes de mangas largas. Según destacan medios internacionales, ni la princesa Diana ni Kate Middleton usaron manga corta en sus respectivos debuts y optaron por modelos más conservadores. Foto, up en su primer acto oficial, la esposa del príncipe Harry parecía haber desistido al presentarse con un vestido nude recatado, con su cabello perfectamente recogido y medias, detalle que antes se había rehusado a llevar. En aquella ocasión la duquesa de Sussex deslumbró con un selecto vestido de la firma, si un sombrero de Philip Triss y, foto, up, al parecer, Meghan Markle es fiel a su estilo desde que inició su relación con el príncipe Harry, pues siempre luce fresca y juvenil con un toque de elegancia muy natural. ¡Suscríbete al canal!